El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México dio a conocer a los ganadores del reto DOCS MX, donde cada equipo tendrá la oportunidad de producir y grabar un material documental de 10 minutos en 100 horas. Los documentales cuentan grandes historias. Es el primer evento que el Fideicomiso Centro Histórico del Gobierno de la Ciudad de México hace y arranca después del 19-S. DOCS MX apoyará a los equipos ganadores con todo el material necesario para su producción y serán exhibidos en el festival. El día de hoy, y todo mundo lo sabe, tenemos una realidad apabullante. No hay mejor manera en este momento de arrancar una parte creativa, una parte interpretativa, una parte de recoger voces, de recoger imágenes que ésta. Entre los ganadores se encuentran los equipos mexicanos como Pequeños Cineastas, Sinfonías de la Tercera Cuerda y La Visión de Arturo, así como un equipo colombiano en representación del país invitado de la décimo primera edición del festival. Es este justo el momento en donde el arte tiene que hacer el trabajo para ayudar a reconstruir de la manera más amplia. Con información de Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.